1, 2, 3, 4 Sin Londres, sin saber que hacer Antifógate, en verdad te crees Lo dice que hay, tu camino a seguir Pero lo pones pasar por la mediocridad Tu camino a seguir, leyes pondrán Tu forma de ser, no se aceptará Que lo entienda bien, tu identidad El pasado, verdad, tu pura necesidad Único perdido, todo lo aplastado Los ovalonados, vos sos un marginado Único perdido, todo lo aplastado Los ovalonados, vos sos un marginado No quieres que veas el mundo real Si quieres sedado, te anestesiado Percula tu miedo y tu depresión Abrir tus ojos, sos un religión Único perdido, todo lo aplastado Los ovalonados, vos sos un marginado Único perdido, todo lo aplastado Los ovalonados, vos sos un marginado Único perdido Único perdido Los ovalonados, vos sos un marginado 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 Los ovalonados, vos sos un marginado